Para la colecta de insectos, se cuenta con algunas técnicas como es la colecta indirecta y la colecta directa. Enfocándonos en la colecta directa, lo que se requiere es la información biológica del grupo que queremos colectar, así como la distribución geográfica, su ocurrencia estacional, sus hábitos alimenticios y sus horarios de actividad. Algunos sitios en donde podemos hacer nuestras colectas son la hojarasca, el suelo, sobre plantas, en troncos en descomposición, en hongos, en epífitas vasculares, en materia orgánica en descomposición, en cuerpos de agua, ya sea temporales o permanentes, en nidos de insectos sociales, en madrigueras de mamíferos y en nidos de aves. En este video nos enfocaremos en la colecta de insectos de hojarasca. Para la colecta de insectos de hojarasca, las herramientas recomendadas son el tamizador Winkler, una pala de jardinería, unos guantes, unos costales o bolsitas de tela para transportar nuestras muestras, alcohol, ese puede ser al 70%, y nuestro embudo berlés que vamos a tener en nuestro laboratorio o en nuestro lugar de trabajo. El tamizador o el para reducir la cantidad de hojarasca es el primer paso que recolecta, es esta, aquí, está abierto a todo, muy importante, pasa mucho de eso que olvidamos, dejar abajo, y a veces escogimos el lugar para hacerlo de una forma aleatoria, a medio de colectar, solamente como medio metro cuadrado en un lugar normal, o sea buena, para cojarasca, que en un bosque de ensino es suficiente para llenar lo que es el embudo de perleza. Ese lugar está bonito, porque está acumulación de farasca, y recuerden que hojas tienen energía, por eso queman, entonces hay energía en esos bosques de ensino, porque es más templado, hay mucha acumulación de material orgánico, en el suelo, en los trópicos, se caen las hojas, húmeda, caliente, y se deshacen rápido, ¿no? todavía hay, hay bichos en la hoja de arasca, pero no es tanto como, en el lugar, en claro, supuestamente, en el lugar, o en el lugar, en claro, entonces, voy a agarrar un, mínimo metro cuadrado, porque ya se ve muy bien, entonces, en mínimo metro cuadrado, entonces, la idea, hay mucho, mucho, a lo mejor están, también, las raíces, de los, los árboles, de las plantas, de los hongos, que crecen ahí, no sabemos mucho, de la biodiversidad, así que voy a tomar, mi boca, porque voy a poner, todo, y es la idea, que, que quiten más, las hojas, las ramas grandes, para reducir, la cantidad, de material orgánico, y por eso, están, los bichos, de los hongos, a 90 grados, los bichos, como están, un poquito, más pesados, tienen su cuerpo, con, con agua, un poco más llencha, y caen, abajo, y, abajo, y, 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 algo de hongos ahí más o menos un medio metro cuadrado escribir una muestra para que poder hacer decisiones competitivas esfuerzo de colecta casi más y 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 you 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 y s y y y es el tránsito es la muestra es el que va haciendo una bolsa es el trozo el tránsito y le damos el tránsito este es el tránsito que el tránsito que le dejamos que ha empezado en una las primeras que no hay que no hay y esto es el reducido esperamos que hay bichos adentro y esos se van a ir al laboratorio con la rampa de embudo de BRT y de cerrarlo realmente pueden usar un etiquete plástico que se meten abajo si es un coleta grande este es un embudo de BRT no es trampa es una manera de procesar material orgánico generalmente para insectos que son más en hojarasca o en troncos o en lugares oscuros que no les gustan húmedas y son muy eficientes en reducir una muestra muy grande que puede ser muy grande reducir a una un frasco chiquito más aún tiene que revisar ahí pero es muy eficiente hemos hecho estudios de que tantos caen de ahí y realmente hemos llegado a 100% por lo menos en los grupos que estuvimos trabajando la idea es que eh es un embudo para concentrar apoyando la luz una luz eléctrica para dar luz y calor entonces aquí está la la muestra de hojarasca y realmente nuestras muestras de hojarasca no es hojas son reducidos porque ya la video que hemos hecho se ve y realmente es el entre las hojas secas el suelo hacia el esto y agarramos algo de suelo también entonces es la parte que están degradando entre las hojas y el suelo y ahí está entonces aquí hay unos hoyos entonces se va caminando no le gusta la luz el calor se va caminando tratando de escapar se mueve se caen aquí abajo ahí y ya tiene su muestra y está bien para ácaros para poliócaros para todos colémbolos 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 lo hacen pero con con verleses así o reácaros porque esos a veces agarran tantos colémbolos que no pueden ni contarlos entonces pero para escarabajos yo para ácaros vermáctaras que está bien otros grupos eh eh si están buscando varas por ejemplo hay muchos varas que colectan ahí tenebrionidos carabios y todo entonces es y la fauna que van a encontrar en esos por lo menos en México lugares de bosques templados y más de bosques eh 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 de niebla o bosques de mesófilos son especies no descritos o sea la gran mayor parte de esos no son animales que conocemos no están descritos es un gran área y desafortunadamente con el cambio climático esos pichos van a ser lo que uno de los primeros que vamos a perder están secando ahora las los bosques templados y tropicales de altura se están moviendo más de arriba esos bosques y hay evidencia de eso y vamos a perderlos no entonces hay que colectarlos antes que que se van a ver que tenemos no ahora vamos a poner las muestras en el embudo esos son los botes que usamos que pusimos como como es alcohol tuvimos problemas que se carga el alcohol y eso con el otro embudo que realmente lo hace mucho eh con silicón que va con la tapa y hace mucho más eficiente y no se tira el alcohol y ley de Murphy con las muestras de científicos es eh lo más menos posibilidades de hacer un error de las eh muestras uno va al campo se está feliz conectando poniendo las etiquetas y ponemos una realmente ponemos una etiqueta eso es adentro de la de la de la bolsa para no perderlo pero sería una lástima ir al campo hacer tanto trabajo y ya fallar con las etiquetas entonces eh en este caso pusimos afuera eh aquí se ve río galindo número 5 pero eso es no me gusta así porque pueden eh rayar o perder esa etiqueta pero bueno eso es suficiente por las muestras que hicimos entonces voy a poner con lápiz porque con pluma puede que se pierda pueden que que se pierda la fecha y recuerdas que los códigos también a veces entonces queda adentro ¿no? ya no hay posibilidad que se se olvide o si se pone un sistema ah voy a recordar el orden que lo que sea uno confía en su memoria pero muchas veces hay muchos errores hay muchas conexiones en todo el mundo que tienen un código material muy bueno murió en persona o se perdió y eso tienen puro códigos entonces y en las etiquetas finales va a ser muy completo la etiqueta el lugar país estado lugar y y si tienen las el código va a decir más lo más eh eh código 8 por 12 o algo así lo más completo que pueden ser porque uno no cree como especialmente como estudiante pero sus ejemplares pueden quedar en un museo y pueden ser un ejemplar importante en el trabajo pero si no tienen todos los datos lo quieren ¿no? y 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 Gracias. Es una manera muy eficiente, ya está la muestra ahí, otra vez tienen otro trabajo que es laborioso, en el estéreo buscar y es como tienen sueños en la noche de nadando en alcohol buscando bichos, pero es muy sorprendente, muy increíble cuántos bichos van a encontrar, coléngulos, escarabajos, ácaros, moscas, hasta moscas, larvas de muchos tipos, entonces, y también en los bosques templados de México, bosques de encino, bosques de pino, bosques mesófilos, más que otros, como hay una acumulación de material orgánico en el suelo, hay muchos artrópodos y la mayoría, la mayoría, la gran mayoría no tienen nombre. Eso está muy bien, pero también es mucho trabajo y esos bichos, esos animales están en peligro todos porque los bosques mesófilos en general, los bosques templados por fragmentación, pero también por calentamiento global se van secando, se van moviendo más arriba y no hay espacio en los cerros más arriba, entonces realmente son un grupo en gran peligro de extensión y debemos de colectarlos para tener, a ver qué estamos perdiendo y tener las colecciones, lo que hay, por lo menos mantener programas de conservación, lo que podemos conservar. Y áreas pequeñas pueden mantener grandes números de especies, aunque se va perdiendo poco a poco, pero aunque pueden tener millones de beneficios en unos hectáreas. Muchas gracias por ver este video, les recomendamos seguir nuestras páginas y estar atentos de los próximos videos que estaremos subiendo. Son videos informativos con técnicas de colecta y algunos temas de importancia e interés en la entomología y los invitamos a suscribirse a nuestro canal.